Emilio siempre está con los buenos chismes. Escucha lo que la señora sin oficio, que van a madrugada, a gritarles. Les hizo una propuesta y vamos a ver por qué es interesante. Voten por Sergio y por quién. Estamos en la semana 6, perdón, pero se confundieron en edición y dejaron la semana 5 todavía. Y es que también Emilio dice que dijo una jalada, dijo una tontería, que dijo perdón por la que va a gritar, pero pues dijo por no decir otra palabra, ¿verdad? Con todo respeto a mi amiga, dijo este voto. Ya me creí, digo con todo respeto, pero dijo una tontería para Emilio. Voten por Sergio y por Poncho. Ajá, ¿qué más? Voten por Sergio y por Poncho y qué? Confíen en el Team Infierno. Voten por Sergio y por Poncho, confíen en el Team Infierno. Pero aquí cabe recalcar, esta señora habló con los millones, bueno, con los cientos de seguidores del Team Infierno para ponerse de acuerdo y decir que confíen en ellos para que nominen a Poncho y Sergio. O es una persona del cuarto cielo diciéndoles, votense entre ustedes para sacarlos de uno a uno. No sé, esta señora realmente será del Team Infierno o no, porque decirles a su propio Team primero, no rompan el pacto que llegan a decirles unos, que no rompan el pacto y no se nominen entre ellos. Que el Team Infierno está respaldándolos y luego viene otra a decirles, voten por Poncho y por Sergio y el Team Infierno los va a respaldar. ¿En qué quedamos? Entonces el Team Infierno nos está poniendo de acuerdo porque están yendo a dejar mensajes diferentes y confusos para ellos. Voten por Sergio y por Poncho. Voten por Sergio y por Poncho. Y es que aquí es voten, es nominen a Sergio y Poncho y el Team Infierno los respalda, refiriéndose a ustedes se van a salvar y el que quede del cuarto cielo se va a ir. ¿Pero qué pasa si ellos, si estos votan y solo quedan tres y ni uno del cielo? Confíen en el Team Infierno. Para ponerlos, para ponerlos. Ah, y ahí ya todos entienden, ¿no? Nominemos a Poncho y a Sergio para que el del cuarto cielo... Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo ellos en nominar a Poncho y a Sergio? Porque imagínense si todos los del Team Infierno nominan a Poncho y Sergio y Poncho y Sergio solo llegan a nominar a uno del cielo... Si está difícil eso, y yo no sé por qué los fans van a confundir a los famosos, y por eso les decía, unos van a decirle... Una señora llegó a decirles que no rompan el pacto, que no se nominen, y otra va a decirles que sí se nominen y que nominen a Poncho y a Sergio y que confíen en el Team Infierno que los va a salvar. Y es que ahí es donde dicen, no es correcto, diciendo eso, sí, porque están generando confusión. Esto es un llamado a las personas y a la señora que va a ir a gritarles ahí todos los días que deje de confundirlos. Si realmente es Team Infierno, mejor que los apoye de otra manera y que no los confunda. Y bueno, ahí dice Emilio de que no, que él no lo haría, de que se le hace una pendejada a lo que dijo la señora con todo el respeto, así mismo lo dice. Pero sí, no, tampoco estoy yo como que muy de acuerdo en que les vayan a decir eso, que se nominen entre ellos y que confíen en su Team. Y aquí posiblemente podemos ver que salgan unos 5 tal vez, 2 del cuarto cielo porque no hay más y 3 del infierno o 2 del cuarto cielo, 2 del infierno o 5 porque hoy sí se pueden ir con 2 puntos, con 2 puntos se pueden ir varios ahí. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Por ahora me despido, sin antes decirles que si no sabes cómo ver el 24-7, visita mi Facebook GUSEN22Oficial. Al momento de seguirme encontrarás el enlace para que tú puedas unirte y disfrutar con nosotros de todo lo que pasa en la casa. Si tú ya compraste Svix Premium pero te aburres sin chatear con alguien, pues te invito a que también busques en GUSEN22Oficial en Facebook. En mensajes destacados está el enlace de nuestro Telegram con más de 11.000 personas chateando de la casa de los famosos. Así que sin más por ahora, me despido y nos vemos en un próximo video. Sígueme en Instagram, justamente GUSEN22Oficial también. Adiós.